Venir a esta charla, donde vamos a estar hablando un poco de ciberseguridad. Yo sé que el tema parece que tiene mucho que ver con QA, aunque en cierto modo nosotros sí hacemos QA, pero no enfocado en la calidad del programa, sino más bien en la seguridad. Yo diría que esa pudiera ser parte de la diferencia, aunque posiblemente lo del QA también vea un poco de ciberseguridad. La charla del día de hoy tiene como tema Destruyendo tu app con los ojos cerrados. Mi nombre es Julio Ureña. Soy también conocido en el mundo de ciberseguridad como Plaintex. Tengo ya más de 15 años de experiencia en tecnología y ciberseguridad. He trabajado en diferentes empresas, tanto nacionales como internacionales. Actualmente soy empleado de Hack the Box. Es una empresa que se enfoca en entrenamiento de ciberseguridad. Y pues estuve también trabajando en Microsoft como especialista en seguridad y cumplimiento. Actualmente pues también estoy llevando un proyecto personal donde pues mi compañía se enfoca en hacer pruebas de penetración, este tipo de cosas que yo les voy a hablar ahora, a empresas de todos los sectores, para ayudarlos a entender dónde están los problemas de ciberseguridad. Aquí este QR Code no es un hackeo. Está mi perfil de mis redes sociales. Los que estén interesados pueden seguirme. Tengo un canal de YouTube donde comúnmente enseño de hacking. Quizá al día de hoy, si alguno, dos o tres se inscriben, podemos llegar a los 10.000 suscriptores en el canal. Así que denle un follow ahí. Bien, quiero empezar hablando de una historia, de un pentest que yo realicé hace aproximadamente unos dos años y medio. Fui contratado para realizar un pentest sobre una aplicación web y mientras estuve haciendo el análisis, pues, encontré una vulnerabilidad que se llama Local File Inclusion. El Local File Inclusion es cuando yo tengo la posibilidad de leer un archivo dentro, digamos, del servidor que hostea la página web. Ese, uno de los archivos que pude capturar, pues, contenía el código fuente del portal principal y en ese código fuente, pues, encontré una referencia hacia una URL que aparentemente no estaba en uso. O sea, lo que parece es que el desarrollador la estuvo utilizando, la dejó de utilizar, no tenía ninguna función que hacía referencia a la página, pero estaba viva, o sea, todavía estaba disponible. Me conecté a esa URL, la URL tenía una vulnerabilidad sobre SQL Injection, que es básicamente la vulnerabilidad que vamos a estar discutiendo el día de hoy. A través de SQL Injection, pues, pude entrar a la base de datos, capturar los usuarios y los passwords de los usuarios que estaban en esa base de datos, pero no tuve la posibilidad de ejecutar código utilizando los privilegios que tenía el usuario de base de datos que yo había comprometido. Lo que intenté hacer fue, de la lista de usuarios que pude sacar de la base de datos, había uno, que le vamos a poner de nombre Eury, y yo busqué Eury, Eury Pérez, en LinkedIn, y me di cuenta que él era el administrador de base de datos. Entonces, lo que hice fue que con el password de Eury, lo intenté utilizar en el usuario SA de la base de datos, y efectivamente él estaba utilizando el mismo password. Entonces, con ese password, con ese acceso de SA, pude ejecutar código en el servidor. Fue una base de datos de Microsoft SQL. Hay una función que se llama XPSMD Shell, que básicamente te permite ejecutar código en el sistema operativo. Ejecuté código en el sistema operativo, escalé privilegios, y al final del día, o vamos a decir, el tiempo que estuve haciendo el Pentest, a través de esa vulnerabilidad de SQL Injection, tuve acceso a los sistemas internos de la empresa, otras bases de datos, información personal de los clientes, información como presupuesto, nómina, you name it. O sea, básicamente, a través de esa aplicación, yo pude comprometer toda la empresa. Y pareciera un poco de, quizá para los que no están familiarizados con el hacking, un poco de película, pero créanme, a mí me pagan para eso. Y ese es mi trabajo. Mi trabajo es intentar probar tu aplicación para ver si realmente es segura. Y hay veces que se dan ciertas configuraciones, mucho por desconocimiento, que permiten este tipo de escenarios. Y vamos a hablar entonces, el día de hoy, cómo podemos identificar una vulnerabilidad de SQL Injection, y cómo podemos explotarla. SQL Injection. Un ataque de SQL Injection, para los que no están familiarizados, es un ataque donde yo puedo, en una aplicación, poner código de SQL, para que el propósito de la aplicación, dígase, imagínese un campo de ID. El ID busca la base de datos, el ID del producto y lo muestra. Yo puedo, si tengo la posibilidad, o si la página es vulnerable a SQL Injection, utilizar esa entrada, para pasar también código de SQL, y en vez de que la aplicación ejecute el código que quiere, ejecute mi código. De esa forma, pues, yo pudiera ejecutar el código que yo quisiera dentro de la base de datos. Lo más, o el ejemplo más simple, es cuando tú pones una comilla, dentro de cualquiera de los campos. Yo digo el ejemplo más simple, porque digamos, muchos de ustedes dirán, no, mi aplicación no se le puede hacer eso. Pero puede ser muchas cosas más. Porque yo sé que nosotros somos como medio orgullosos. Como que no, la mía no. Créanme que las empresas más grandes del mundo, cualquier persona puede cometer un error. A veces los errores cuestan. Y eso es parte de lo que nosotros tratamos de descubrir. Entonces, hay diferentes tipos de SQL Injection. Sí, me ayudan ahí con el pointer. ¿Ok? Hay diferentes tipos de SQL Injection. Están los que son in-band. Los in-band se muestran en la pantalla. Cuando nosotros ejecutamos el código, él se muestra directamente en la pantalla. La respuesta que nos da el query de SQL. Si yo hago una vulnerabilidad, o para que haga una consulta, ¿cuál es el nombre de la base de datos? Me lo muestra en la pantalla. Eso es el tipo in-band. Hay dos subclases. Hay uno que es union-made y el otro error-based. Hay otro entonces tipo de SQL Injection que es out-band. Que ese tipo de vulnerabilidad no me muestra el request. Sino que yo tengo que mandarlo a otro lugar. No vamos a hablar de ese. Del que vamos a hablar es de Blind SQL Injection. Que es ciego. O sea, cuando ocurre el error, no me lo muestra en la pantalla. Está oculto. Pero nosotros, utilizando diferentes elementos de lógica, podemos sacar la base de datos, aunque no la estemos viendo. Así, con los ojos cerrados. Vamos a ver un poquito de eso el día de hoy. Aquí tenemos el ejemplo, el número uno. Típico SQL Injection. Un login. Fíjense aquí. Puse admin. No entró el password. Esa es el login. Eso es lo que está sucediendo detrás en la base de datos. Está haciendo un select, nombre del usuario y el password. Si uno es igual al otro, funciona. Si yo le pongo una comilla y el símbolo de pound, básicamente lo que él hace es que él entra a esa sintaxis dentro del query y como yo le estoy poniendo un pound o le puedo poner slash o barra barra, él va a comentar lo que sea que está después y por eso yo puedo entrar. Utilizando admin, una comilla y el pound. Básicamente, con eso, el query va solamente a leerlo primero y lo otro lo va a ignorar. O sea, yo estoy ignorando el password. Y eso es el ejemplo más típico de SQL Injection. Y de esa forma es que funciona el SQL Injection. Aquí usted lo ve quizá más claro. El código es select asterisco from users where username, ahí le ponemos admin, password y le ponemos el password. Ahora, si yo le pongo comilla, o sea, yo le pongo la comilla acá y le pongo el pound, esta parte es ignorada por el código. Y así entonces, pues yo entré. Eso es el ejemplo más típico de SQL Injection. Next. Entonces, en este otro ejemplo, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esta pantalla de productos y el código que está dentro de la aplicación, como ustedes lo pueden ver aquí, es un post request. Cuando yo hago un post request, lo que sea que esté en el post request, él lo va a poner en el query de SQL y entonces, de esa forma, nosotros podemos buscar los productos y todo lo demás. Si yo vengo y le pongo una comilla a ese post request, entonces, aquí tengo un error de SQL. Fíjense que aquí me está dando el error de SQL, porque hay una comilla de más y el SQL no lo puede procesar. Entonces, cuando eso sucede, yo puedo confirmar que hay un problema de SQL Injection. Entonces, una vez confirmada la inyección de SQL, yo necesito cierta información. Necesito saber cuántas columnas tiene la tabla que es vulnerable a SQL Injection. Necesito saber el nombre de la base de datos, el nombre de las tablas de la base de datos y el nombre de la columna de la tabla que yo quiero extraer la información. Necesito cada una de estas piezas. Todas esas informaciones comúnmente están en la tabla de Information Schema, tanto en MySQL como en Microsoft SQL. O sea, que toda esa información yo la puedo sacar de la misma base de datos. Vamos a ver entonces este ejemplo. Yo vengo aquí al producto, hago un search, funciona muy bien. Si le pongo un uno, no hay ningún producto que tenga uno. Si le pongo pill, busca, ok, pillout. Perfecto, todo muy bien. Ahora, si le pongo la comilla, me da un error. Ok, aquí hay un tema de SQL Injection. Esto es un SQL Injection que me muestra la información. Entonces, yo le voy a poner order by. Aquí yo ando buscando cuántas tablas, cuántas columnas tiene la tabla que estoy haciendo el query. No me da ningún error en el 4, en el 3, en el 5, no me da un error. En el 6 me da un error. Me dice, no hay una columna número 6. O sea, que ya yo sé que hay 5 columnas. Perfecto. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un union, que básicamente me permite unir un query con el otro. Y le digo, ok, union select, dame en el 1, dame version, user, database. Esos son propiedades dentro de SQL. Y fíjense aquí que poniéndole la versión, aquí me da la versión. User, aquí me da el nombre del usuario. Y el database, aquí me da la base de datos. Porque yo simplemente estoy usando SQL. Nosotros también sabemos SQL. Simplemente un union, eso es su trabajo. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ahora yo necesito saber cuáles son las bases de datos que hay dentro de esa aplicación. Porque puede ser que aunque yo estoy utilizando SQL Training, puede ser que haya más. Y yo hago una consulta, seleccioname el esquema de la tabla de information schema, esquema en mata. Y aquí entonces me da todas las bases de datos. Solamente está la default y la que yo estoy utilizando. Perfecto. Entonces, ahora yo quiero saber cuáles son las tablas que hay dentro de esa base de datos. Hago lo mismo. Hago un union select, pero ahora seleccioname el table name de el information schema punto tables donde el table schema sea igual a la base de datos. Ahí me va a sacar todas las tablas de la base de datos de SQL Training. Aquí tenemos products y users. Repetimos el proceso nuevamente. Union select, dame ahora el columns. Necesito los nombres de las columnas de una de las tablas. O puedo ponerle para que me dé todas las columnas que están. Entonces, dame el column name de la tabla o de la tabla information schema columns y donde el nombre del table schema sea la base de datos. Hubiese podido poner también el table name pero aquí no se lo puse simplemente para que me lo dé todos. Aquí están todos. Y yo puedo más o menos decir cuáles corresponden a user. A user está username, password, seguramente que estos son los dos campos que a mí me interesan. Ahora, ¿cómo yo lo saco? Ahora un query normal. Hago un select username, password, description y le voy a poner este otro campo FNAME de la tabla de usuarios. Y aquí está. Lindos hatches y usuarios de la base de datos. Eso es un típico SQL Injection. Así funciona el SQL Injection. Los que lo habían escuchado y han habido historias, no que el SQL Injection y ustedes nunca lo habían visto, así se hace un SQL Injection. Necesitamos cada una de esas piezas para que pueda funcionar. Ok. Entonces, ok. Aquí ya vimos lo que hicimos, vamos a ir rápido. Entonces, viene el administrador. No, que me dijeron que somos vulnerables al SQL Injection porque mostramos los errores y la que se yo mando. Vamos a quitar los errores. Hacen una configuración, el frontend, ocultan todo para que no haya ningún error y entonces, pues si no pueden verlo, no pueden hackearlo. Claro. Si no se ve, no existe. Perfecto. Entonces, ahí es donde nosotros entramos. Dime que tiene sonido eso, por favor, dala la próxima. Dale play, hey. No importa. Ahí ya. No importa. No importa que no lo veamos. Aquí estamos. No importa. Aunque no lo veamos. Así vamos a hacer nosotros ahora. Blind SQL Injection. El Blind SQL Injection, dame la otra, es un tipo de inyección en donde nosotros no tenemos el error, no tenemos la información, no nos va a presentar las tablas, ni el error de SQL, ni nada de eso. Sino que es una inyección que nosotros confirmamos a través del uso de la lógica y que podemos explotar de diferentes formas. Hay un tipo de SQL Injection ciego que es el de verdadero y falso o el boolean, en donde, pues, dado una condición, si el query es verdadero o falso, nosotros tenemos una respuesta diferente del servidor. El servidor va a responder una información diferente. Y también hay otro tipo que es en base al tiempo, que dependiendo si la respuesta es verdadero o falsa, yo puedo utilizar el valor del tiempo para ver si mi query está funcionando. En ese caso, pues, yo le pongo un slip al query y si él se queda cargando por dos o tres segundos, pues, ya yo sé que hay una vulnerabilidad de SQL Injection ciega. Sigamos para allá. Esto fuera más chulo si el pointer no funcionara mejor. Ok. Entonces, aquí tenemos este ejemplo donde si me lo pueden dar play ahí, por favor. Thank you. Aquí tenemos un ejemplo donde yo voy a, estoy consultando a un usuario, le pongo el nombre del usuario, el usuario admin, y ahí me da la información. Estamos todos bien aquí. Si le pongo una comilla, desaparece, no hay un error de SQL, no hay nada aquí, no podemos saber. Si hago un order lo hay, no tengo, ok, aquí me aparece información. Y si le pongo el save, ok, entonces, si le pongo el save, no me muestra nada. Si le pongo un 4, me lo muestra. Si le pongo el 5, me lo muestra. Y si le pongo el 6, no me lo muestra. Aquí hay como algo, ok. Entonces, vamos a hacer el mismo proceso. Union Select, 1, 2, 3, 4, 5, lo comento al final y me funciona. O sea, que este campo es verdadero. O sea, aquí está funcionando. Ahora, como yo puedo sacar información, vamos a poner un ejemplo. este es un resultado que es verdadero y este otro un resultado que es falso. En verdadero me muestra información del usuario y en falso no me la muestra. O sea, este es el punto de partida que yo voy a utilizar para la lógica que voy a desarrollar. ¿Cómo aplica esta lógica? Aquí viene la inyección de SQL a ciegas. Uno, vete al paso porque tienen que irte conmigo ahora. Dale para atrás. Ahí, ok. Cuando yo pongo Select Aramaze, él me da el nombre de la base de atrás. ¿Verdad? Que es SQL Training. ¿Está muy bien ahí? Uno más. Si yo utilizo esta función de MySQL, se llama SubStream, si le pongo uno, uno, él me va a dar el valor que corresponde al primer SubStream que es esta S, me va a dar un solo valor. Bien. Si yo entonces le doy a la, pongo el número dos, él me da el segundo valor. Muy bien. Sigamos ahí. Si yo pongo S es igual a cero, no, no es. Y si pongo S es igual a S, uno, muy bien. Entonces, ¿qué tal si yo hago un SubStream que me seleccione el nombre de la base de datos y me saca el primero? Aquí me va a dar un resultado a la S. Ahora, si yo pongo uno, seleccioname uno es igual SubStream, seleccioname la base de datos, el valor número uno. Si este resultado es igual a S, entonces, uno es igual a uno. Lo que quiere decir que es verdadero. Vamos a moverlo en acción, quizá para que ustedes puedan entenderlo un poquito mejor. Dale a la próxima. Corre la película ahí. Bien. Aquí, entonces, ya sabemos la condición. Vamos a utilizar verdadero o falso. Le pongo uno es igual a SubStream. El query que quiero ejecutar es select database. y entonces, yo le voy a decir, dame el primer campo. Yo pensé que iba a salir una alarma. Si iba a salir corriendo. Ok. Yo le puse valor S. Bien. Si yo le pongo A, no me aparece nada. Si le pongo B, no me aparece nada. Si le pongo S, le pongo C, no me aparece nada. Si le pongo S, me aparece algo. O sea que así, yo puedo saber cuál es la primera letra del query. Ustedes saben lo que hay que hacer. Eso es lógica elemental. Vamos a buscar el segundo. Ok. El segundo es la Q. Vamos a buscar el tercero. Vamos con la A. La A no me da nada. La B no me da nada. Y la L me da algo. Entonces, simplemente, vamos a dar un poquito más. Vamos a dar un poquito más de lucha. Pero igual. O sea, sí, es el inyección. Entonces, vamos allá. Ayúdame. Dale a la siguiente. A la siguiente, por favor. Ok. Ok. Quizá la luz no me ayude mucho. Pero, lo que vamos a hacer es que como nosotros somos programadores, nosotros no vamos a estar poniendo eso y estar anotando al abre. no. Vamos a crear un script en Python que lo que va a hacer el script es esta es una sola, una parte. Lo primero que nosotros necesitamos saber es qué tan largo es el query que nosotros vamos a ejecutar. Porque, al momento que lleguemos al final, necesitamos saber que ya tenemos toda la data. O sea, que al query vamos a buscar cuántos caracteres tiene el query. Bien, eso es lo primero. Y vamos a comparar el resultado del request con uno de los valores que nos aparecen cuando el resultado es positivo. En este caso, ustedes vieron el hash del password del usuario. Eso es lo que vamos a buscar. Si el hash aparece, sabemos que el valor es correcto y lo imprimimos. Luego, entonces, que tengamos el valor del length del query, vamos, entonces, a buscar la data. Y lo que vamos a hacer es el mismo proceso, solamente que le vamos a poner las letras del abecedario. Vamos a buscar con la letra del abecedario, cuando tú encuentres la letra que en el request incluya este string, imprímeme el resultado. Rújela la película ahí. Dale play. Aquí yo estoy en mi Ubuntu. Aquí tengo el script. Yo lo estoy corriendo al paso para que ustedes lo vean. Simplemente lo voy a buscar el length. Ok. El length es 12. Son 12 caracteres que tiene el nombre de la base de datos. Ahora vamos a buscar cada letra. Ahí empezamos. S, Q, L, I, T, R. Y ahí, y sucesivamente, pues, yo tengo la capacidad de poder sacar la información de la base de datos, aunque no me la esté mostrando. Simplemente estoy usando pura lógica para este proceso. Obviamente, ustedes pudieran aquí poner varios, digamos, hacer esto un poquito más rápido, agregando ahí algunos elementos de diferentes tareas para que lo hagan un poquito más rápido. eso quizá lo vamos a ver más adelante. Sigue ahí. Next. Next. Ok. Entonces, la otra forma que tenemos es hacerlo con el tiempo. Hay veces que el tema de que te muestra algo diferente no ocurre porque eso va a depender de cada aplicación. Lo que vamos a hacer ahora es que, aunque imaginémonos que no nos muestra nada, si no nos muestra nada podemos utilizar el tiempo. Entonces, yo le voy a decir ahora, si el softStream de SelectDarabase es igual a 1, duerme 3 segundos. Ahí, tranquilo. Dámelo a la próxima. Si es 2 segundos, si es lo mismo para el segundo carácter y lo mismo para el tercero. Síguelo. Y entra al próximo video, por favor. Síguelo. Ok. Dale play. Entonces, aquí simplemente vamos a cambiar. En vez de 1 es igual, le vamos a poner el valor del if y vamos a agregar la condición de sleep. Le pongo sleep, le pongo el valor, quiero que duerma 3 segundos y el otro se hará 1. Aquí, como s es igual a s, fíjense que está cargando la página. Luego, me muestra, me imprime el resultado. Si yo le hubiese puesto en vez de una l, le pongo cualquier otro carácter, fíjense que la página no duerme, sino que se ejecuta de manera natural. Pero, cuando yo le pongo el valor que corresponde, duerme. Entonces, dependiendo de cuál sea la aplicación de ustedes y el tipo de inyección que yo pudiera hacer, esto, digamos, me permitiría a mí poder inyectar en tu página, aunque tú no me estés mostrando ningún error. Vamos next. Aquí, entonces, el query es lo mismo, lo único que yo estoy cambiando es la condición para que sea el if en vez de que me esté comparando el valor verdadero. Ah, dale para atrás, por favor. Y aquí, lo que estoy haciendo es que estoy, del request, estoy sacando el tiempo que duró el request. Si el tiempo que duró el request es mayor que el slip time que yo definí, entonces, encontré, digamos, lo que había buscado. Vamos. Dale play. Ok. Aquí lo mismo, simplemente, aquí cuando llegó a este punto, está durmiendo y ahí yo me di cuenta, ok, son 12 los caracteres y se repite el mismo proceso. Yo estoy usando el mismo el mismo front para el ejemplo, pero eso va a depender de cada una de las aplicaciones de ustedes, donde yo pueda aplicar tanto uno o el otro. Y aquí lo mismo, déjame hacer un, acelerar un poquito más, al final el resultado es el mismo. Dale next. Que yo sé que empezamos tarde para ayudar a los muchachos, ¿vale? Déjame ver el tiempo porque el tipo está por la semana 6. Ok. Y, ¿qué hacemos, Julio, cuando no sea el tema del alfabeto? Estoy callando, hayan caracteres especiales, números, símbolos. Entonces, la verdad es que nosotros hacemos inyección a ciega con esto, con el axel. Que es, digamos, es una representación de los diferentes carácteres que hay en el alfabeto o en, digamos, en un teclado o en una computadora, su representación numérica. O sea, que pudiéramos utilizar, o comúnmente lo que se utiliza es esto. Yo le puse un otro ejemplo de recedera porque es más fácil de entender. Vamos next. Entonces, si por ejemplo yo vengo y le pongo select y le pongo esta función a, el resultado de 97. Si le pongo ese, el resultado de 115. Ya ustedes más o menos van llevando a la idea. Lo que yo haría es que en el código, en vez de hacer una comparación con el abecedario, haga una comparación con la representación de esa letra en su forma de axel. Es simplemente lo que haría. Entonces, no se ve tan bien. Yo sé que las luces quizás no ayuden tanto. Pero, en esta parte aquí abajo, tú puedes hacer el zoom ahí. Aquí abajo. Mira, a ver. Sin quitar la presentación porque no haya problema. Ok. Aquí abajo, yo lo que tengo es que estoy haciendo el bucle, el for, lo estoy haciendo con el rango de números del 32 al 126. Que si ustedes buscan la tabla que yo les mostré, es donde empiezan los números y donde termina las letras y los símbolos. O sea que esto es simplemente lo que estamos haciendo. Y estamos utilizando la función axi. ¿No le voy a traer? A ver, no te preocupes, no te preocupes. Estamos utilizando la función axi para ese propósito. Al final, es lo mismo, simplemente que podemos utilizar en vez del alfabeto o números la representación de axi porque ahí está todo. Next. Hay una herramienta que se llama SQL Map que básicamente nos permite automatizar esto. No hay que codificar siempre un script de Python para hacer todo esto. Podemos utilizar una herramienta que existe y que sea su función. Dale Next, por favor. Ok, dale play. Bien, entonces vamos a utilizar el SQL Map para intentar hacer la misma inyección que hicimos. Le vamos a pasar a la cookie de autenticación y vamos entonces a poner la dirección IP de la página que nosotros queremos o estamos atacando. Le vamos a poner también el parámetro que queremos atacar que es el parámetro del user. si no le ponemos parámetro él va a intentar todos los parámetros que estén disponibles. Le va a poner el riesgo 3 y el nivel 5. El riesgo es qué tan deep tú quieres que yo vaya, tú quieres que yo haga una actualización de un campo si hay un parámetro de insert o un parámetro de update. Y luego el nivel es qué tan profundo yo quiero que tú vayas. Esto prueba todas las bases de datos de vida y para ver. O sea, si ustedes dicen, ok, yo no tengo my SQL ni la de Microsoft. Yo tengo Postgres. A eso también se le hace SQL Injection. Es lo mismo para todo el mundo. Y si tú utilizas NoSQL también se le hace SQL Injection a NoSQL. Entonces aquí ustedes ven la base de datos que él simplemente me imprime. Él hace todo el proceso por mí. Yo puedo también ponerle ahora dame con el nombre de la tabla de la database las tablas. Aquí me trago las tablas y con las tablas yo quiero de los usuarios tú me hagas un dump. O sea, dame toda la información. Él utiliza diferentes jobs, tareas al mismo tiempo y es mucho más rápido. Y entonces en unos segundos luego de que si él encuentra hatches como estos automáticamente va a intentar craquearlos también. Fíjense, él está intentando craquear los hatches que encontró y como eso era un password simple aquí no solamente tenemos el usuario sino que también tenemos las contraseñas si son vulnerables al cracking. Lo otro que podemos hacer es intentar conectarnos al servidor directamente ejecutar código. Aquí entonces yo voy a ejecutar código en este equipo aquí hay diferentes formas de ejecutar código. Aquí yo tiro un UMI fíjense ahí el output data hago un LS aquí está todo su código fuente si hago un index aquí puede ser que aparezca el paso del administrador de base de datos que a veces los muchachos lo configuran ahí mismo o el archivo de configuración que tienen ahí hosteado. Y esto es lo que pasa cuando tú utilizas SQL Injection y aunque quizás tú no lo estés viendo digamos los errores de SQL pueden igual ocurrir. Vamos a next. Next. Ok. ¿Cómo resolvemos Julio? Porque ahora yo estoy asustado. Ahora cuando yo llegue yo digo ay mi madre vamos a ver si hay vulnerables porque yo tenía una página que me estaba dando un error de SQL pero yo no le estaba haciendo mucho caso. Pero entonces si le mostró un error de SQL que usted lo está viendo créame que si me paga yo voy y se la apruebo y le ayudo a resolver ese problema. Si no quiere pagarlo pues entonces puede aprender cómo funciona la parte de SQL Injection para que ustedes mismos la puedan resolver. Dale en export. Lo primero que ustedes tienen que hacer es validación de entrada. Ustedes no pueden pasar todo lo que yo le mande a la aplicación como que sabe como que nadie lo está pasando. Ustedes tienen que hacer una validación de lo que las personas le están pasando. En algunos casos dependiendo digamos cuál sea el tipo de aplicación que ustedes tengan y el tipo de datos que ustedes estén esperando hay veces que tienen que desinfectarlo por decirlo así. Si yo te mando una comilla hay veces que la gente lo que hace es que le pueda poner la escapa para que no pueda afectar el código de SQL aunque hay cierta técnica que se pueden utilizar para tratar de evadir de tratar de evadir lo más ideal es que ustedes puedan utilizar consultas parametrizadas. O sea que ustedes puedan definir su consulta cómo ustedes la quieran recibir cuál es la estructura lo que se necesita y no recibir cualquier cosa que yo le mande. Comumente no es que un por ejemplo en el caso de los store procedures no es que un store procedure no es vulnerable lo es pero igual tú creas un parámetro del QR que tú estás haciendo y es mucho más difícil de tu poder hacerle SQL Injection. Otra de las opciones también es que las empresas compren un web application firewall que ayuda. Yo como esta recomendación de último porque yo sé que quizás alguno de los desarrolladores va a decir ah no pero hay que decir la jefe que compre un WAF porque aquí hay un error de SQL no resuelva su problema porque a los WAF se le hace bypass o sea yo le puedo hacer un bypass a un WAF que tiene una regla que posiblemente defiende de todo es más complejo me va a tomar más tiempo pero incluso se puede dar caso que hay veces que tú por alguna razón tú deshabilitas el WAF para que la aplicación siga funcionando por algún error que estaba dando y en ese tiempo te atacan y te embromaten entonces por eso es que aunque el WAF es una medida de protección no tiene que ser la solución a los errores de programación los errores de programación se resuelven con código next ok donde ustedes pueden practicar esto donde yo trabajo actualmente en Hackerbox nosotros creamos contenido de de educación donde la gente puede capacitar este módulo donde dice SQL Injection Fundamental es gratis ustedes no tienen que pagar nada solamente se registra ahí está el QR Code que los va a llevar a la página academy.hardbox.com y ahí entonces ustedes buscan este de SQL hay otros más pero los que quieran aprender el SQL Injection los que quieran practicarlo ahí nosotros tenemos laboratorio en el módulo ustedes van a tener que hacer las prácticas van a aprender cómo funciona y definitivamente sabiendo cómo hackearlo pueden hacer un mejor código créanme que cuando yo aprendí de hacking mi vida cambió totalmente porque la forma en que yo veo como yo construyo las aplicaciones las recomendaciones que yo le doy a los clientes de seguridad no es lo mismo yo sabiendo cómo te puedo hackear que yo te hago una recomendación sin que yo tenga idea de cómo se hace un hacking y definitivamente yo sé que esto le va a ayudar muchísimo a cada uno de ustedes next preguntas hey hey ahí si te gustó preguntas si me ayudan ahí con los micrófonos lo que tengan preguntas hey te dieron un precio si no fuera del staff bueno es sobre los dos métodos tenemos boolean y time-based me imagino que time-based es susceptible a problemas de time-out bien configurados entonces mi pregunta es en qué casos yo debería irme por time-based porque realmente boolean me parece más trágico lo que pasa es que no siempre tú vas a tener el boolean el time-based es tu último recurso porque más lento incluso y como tú dices tiene cierta susceptibilidad a temas de conexión pero sí por eso yo decía en este ejemplo ambos yo puedo utilizar ambos pero hay casos en donde no va a ser no va a existir la opción del boolean porque la página no te da una respuesta que sea diferente entonces si la página no te da una respuesta que sea diferente que tú tengas un parámetro que tomar entonces tú utiliza el time-based porque aunque no hay una respuesta diferente tú tienes el tiempo de espera de la página mientras carga ¿alguien más? tengo varias preguntas por ahí atrás yo tengo entendido que no todo el mundo tiene permiso para hacer el testing al sistema que estamos desarrollando claro hay que tener cuidado al momento de uno realizar eso porque podemos caer no el que haga esto sin que alguien la autorización está preso ¿entiendes? no es otra forma si una empresa a mí me contrata nosotros hacemos un acuerdo de confidencialidad y ellos me firman una carta de autorización en donde yo estoy autorizado a hackear tu sistema a mí tú lo sabes ese digamos sí obviamente tú necesitas ese tipo de cosas para hacer las pruebas tengo otra pregunta ahí atrás no sé si ah ok ok aquí adelante ya sea por detenimiento o por tema de trabajo ¿alguna vez te ha tocado hackear algún proyecto que esté mostrado en Firebase? ¿en dónde? en Firebase no recuerdo la verdad pero es que el hosting no es irrelevante cuando digo posteado es que Firebase sirve como páginas de servicio y la base de datos hay todos ahí no no mijo no te llevo de eso al final al final o sea ¿qué pasa? lo que pasa es que tú no puedes comúnmente los proveedores tienen te sirven para tú mover las aplicaciones que tú quieres pero la aplicación la creas tú ¿me entiendes? tú utiliza el proveedor como base de datos pero la aplicación la creas tú lo último que yo hice el último test yo me metí en la base de datos de Microsoft ¿me entiendes? pero el cliente fue el que configuró su aplicación no es que yo esté entrando a la base de datos directo yo estoy hackeando la aplicación que tiene permiso para conectarse a la base de datos ¿me entiendes? entonces mientras la aplicación sea vulnerable no importa quién sea tu backend porque la aplicación es que me está dando la entrada y la aplicación tiene el privilegio de poder interactuar con la base de datos ¿alguien más? en el caso de los ORM ya que tienen una seguridad por dentro lo que hay tan susceptibles son este tipo de si tiene código y alguien puede entrar datos se puede hackear ¿es así? todavía no ha habido una empresa no un tema de que yo soy el hacker maduro nada de eso no hay una empresa que me haya contratado para ya hacer un pentest que yo no haya podido encontrar una forma de hackearla de sacar datos de los clientes entrar al servidor siempre se encuentra algo y por eso es que la gente de Cuba no está la gente de Cuba ustedes siempre van a tener trabajo bien no se preocupen pero lo de seguridad también siga yo sé que hay muchas preguntas pero la gente del tiempo que me lleve ahí yo mencionaste que no importa si la base de datos no es QL como quiera se le puede hacer con Injection esa parte me pareció como interesante ¿cómo sería Alex? no te entendí bien la pregunta dale otra vez estaba diciendo que ok agarró usted mejor ok estaba mencionando que no importa si es MySQL o SQL Server o Postgres como quiera se le puede hacer SQL Injection hasta si es NoSQL entonces esa parte me pareció interesante ¿cómo se podría hacer? bien mira si tú puedes darle la pregunta al joven de la mascarilla que la levantó del principito para hacer la última con él los demás me pueden buscar en las redes sociales y yo les ayudo a responder cualquier pregunta dame un segundo déjame responderla de él las aplicaciones interactúan con las bases de datos o los repositorios de información para sacar la información y hay una forma porque a eso tú la tienes tú tienes la aplicación que interactúa con tu base de datos saca la información y la presenta siempre que exista esa condición si hay un error de lógica tú lo puedas usar no importa el tipo tú puedes tener un TXT tú sabes como tu base de datos y si hay una interacción de la aplicación con STXT tú puedes también sacar información de él o sea al final no importa el tipo de base de datos o el repositorio donde tú te guardas la información si la aplicación es vulnerable a que tú puedas inyectar código adicionar a la consulta que tú estás haciendo se puede inyectar pero toma quizás el ejemplo y tú puedes buscar 70 mil documentos que aparecen de cómo tú puedes hacerlo la última pregunta si en mi backend yo tengo una función que ese parámetro que recibo del front le elimino los espacios le elimino todo lo que no sea letra y número porque lo único que estoy esperando del frontend es como una palabra ¿me entiendes? o sea no quiero nada con espacio y nada de eso como quiera o sea el grado de vulnerabilidad decrece con ese tipo de medidas sí definitivamente porque tú estás haciendo cierta limpieza de la consulta que fue una de las recomendaciones la recomendación final es parametrizar todo lo que tú puedas lo que no deja de ser cierto es que hay formas en que en vez de yo utilizando un espacio te utilice dos slashes si tú me estás bloqueando el espacio te uso dos slashes y la base de datos lo interpreta como un espacio ¿me entiendes? entonces ya entra un tema más avanzado pero mientras tú configures esas medidas de protección definitivamente ayuda a evitar los temas de psicoinjectión excelente gracias muchísimas gracias a todos yo creo quiero quizás un saludo y si vamos a hablar a la aplausos